Y hablamos del futuro de Chile, de un vuelco ayer en las elecciones de los consejeros constitucionales. La ultraderecha se ha convertido en la fuerza política más votada, lo que le da prácticamente vía libre para redactar la nueva Constitución. Nueva o no tan nueva, ya que José Antonio Kast, líder de la ultraderecha, ya ha defendido la vigencia de la actual Constitución, la de Pinochet, redactada en 1980. Y es que al final hay dos cosas que te redacta muy bien un dictador, sin líos de urnas ni nada, una Constitución y sentencias de muerte. Por su parte, la lista liderada por Boric se queda sin derecho a Beto al haber sacado solo 17 de los 21 miembros necesarios para ello. Que arrancó pensando que iba a cambiar Chile y ahora ya se conforma con que no le saquen los tanques a la calle. Bueno, ahora tendrán que sentarse a negociar en lo que serán unas negociaciones durísimas. Yo si fuera la izquierda chilena me guardaría la última carta. Que es que si todo va mal, coges el cadáver de Pinochet, lo subes a un avión y lo sueltas al océano. Para que vean lo que se siente. Exhumación marinada. Ceviche... Bueno.